Todo lo que toco lo convierto en oro Saco de tu fondo cada pieza escondida en el lodo Si me diste me lo dejo todo pero a nuestro modo ¿Cómo no podía ser de otra manera? Enfrente del mar navío veo lejos Te sentí 90 días fuera pero no me quejo Aprendí que todo lo que tengo lo cojo y lo veo La maría que tengo ya no me supera Y yo subo la cuesta que aprieta mi cachete Y me deja estar dentro de ti cuando se venga a verme ¿Quién da más a que este solo te sirve una copa de noche? ¿Dónde va a descubrir ese mundo que ha perdido el norte? Sin mirar todo bueno que un día se fue de paseo Y al final será bonito cada vez que yo te deseo Y es que somos dos en uno como el dentífico La Hermione Ranger de mi mundo mágico Y yo mientras como Thanos manteniendo el equilibrio Cuando su felicidad depende de mi estado anímico La reina de los mares mi calypso Me baja a lo profundo hasta perder la razón Y aunque el viaje me dejara cicatrices Vuelvo a casa como Ulises con el cora por el piso Quiero ver su gato, soy su piolín Llámese su tattoo, llámese su piercing Que está loca por dentro y de locura por fuera Y si nos juntamos las dos fieras ya liamos la de San Quintín Cuando me miro no sé ni qué pensar Cuando te siento mi cora empieza a vibrar Cada segundo que paso a tu lado baby De lo que disfruto se me hace una eternidad Y si doy todo lo mejor de mí Me voy y no sirve de nada si no estás aquí Maldita contradicción, maldición de esta vida Cuántos muchos no vieron sufrir Sintiendo que el pasado solo importa pa' que aprendas Sintiendo que el futuro solo vende de una cuerda Ya no hay preocupación Solo pasión y muchas puertas para afrontar lo que venga Nada más aquel que solo te sirve una copa de noche ¿Dónde vas a descubrir ese mundo que ha perdido el norte? Sin mirar todo bueno que un día se fue de paseo Y al final será bonito cada vez que yo te deseo ¿Quién da más aquel que solo te sirve una copa de noche? ¿Dónde vas a descubrir ese mundo que ha perdido el norte? Sin mirar todo bueno que un día se fue de paseo Y al final será bonito cada vez que yo te deseo Y al final será bonito para ti